En la pista, lote número 109, son 3 hembras de levante, el peso total para ellas es de 750 kilos, su promedio para cada una es de 250 kilos procedentes de Puerto Triunfo, la base es de 6500 pesos por kilo, empezadas a las 12 y 2 de la tarde, lote número 109.